Lo que más me llama la atención del juego es el nombre El nombre Es que no es español Ya, ya, ya Bueno, igualmente Parece que solamente lo ha hecho Alberto La nota para Alberto Parece que solamente lo ha hecho Alberto Porque los demás no han puesto el nombre Solo lo ha hecho Alberto Solo lo ha hecho Alberto Y bueno, el título y eso lo podéis poner sin punto Porque tampoco Por ejemplo, los tiempos Silencio, venga Pues los tiempos Los tiempos sí están más o menos bien Lo que veo así por fuera directamente Es que había utilizado como de Demasiada letra pequeña Por ejemplo, ahí a lo mejor las referencias Con poner una suficiente No ponen eso así En la explicación del fusilado Igualmente hay la letra quizás demasiado pequeña Y los objetivos Si ya pones objetivos motores aquí No tienes que repetirlos ahí Pero vaya Trabajar desplazamiento de velocidad Parece que está bien Alcanzar la zona de salvado Y volver a la guarimba No sabemos muy bien lo que es Objetivos meta No conseguir X Y que los compañeros tengan la mayor cantidad No está muy claro Tienes que decir como un poco más claro La condición de victoria Entonces hay Ahora voy explicando los siglos Y luego el contenido motor No hace falta que pongas el contenido motor Si ya tienes objetivos motores ¿Vale? Por la intensidad Si has puesto bastantes cosas de calificaciones Está bien Y los dibujos Realmente pues Sí, hay cuatro dibujos Pero yo no me he llegado a enterar muy bien lo que es Parece como una especie de tren en raya O una cosa así No sé Un juego ahí Las flechas un poco más gruesas Sí, las flechas por ejemplo Un poco más gruesas y tal Pero estoy esperando a ver que expliques Porque yo es que no me he enterado muy bien Cuál es lo de la guarimba esta y eso Vale Nuestro juego es Se llama el fusilado ¿Alguien le suena? O el fusilamiento O... Es que no está aquí Y el típico de Venezuela Toma ¿Se fue en México? Sí, tío ¿Cómo es? Sí, tío Chicos, porfa Se juega en el... Vamos a hacer cinco grupos de seis personas, creo O cuatro de seis y uno de cinco, ¿vale? Porque no sé cuántos somos ahí Los dos somos 29 Os vais a estar los seis o cinco Delante de un tablero Que eso es lo que se llama la guarimba, ¿vale? Es el nombre del tablero Pero vamos a llamarlo tablero Es un tablero de seis por cuatro, ¿vale? Con vuestras iniciales Y abajo casillas libres Estamos aquí los seis Le toca al primer compañero Lo que tiene que hacer es tirar De esta canción a chincheta A cualquiera de los nombres que él quiera ¿Vale? Delante del tablero hay una pelota Soy yo Y se la tiro a la I De Ian Entonces Todos tenemos que ir A una zona de salvado Que ahora diremos cuál es Por ejemplo Aquí diríamos que es La papelera de allí de la entrada, ¿no? Los que no están seleccionados Tienen que ir y volver Pero Ian Y Ian Tiene que ir a por la pelota Intentar golpear A uno de sus compañeros Antes de que vaya Y venga ¿Vale? Y yo por la pelota ¿Vale? Y yo por la pelota ¿Vale? Y yo por la pelota Y yo por la pelota ¿Vale? Y yo por la pelota Chicos, porfa Chicos 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 Entonces Ian Le toca Se la mando a Ian Ian va a ir a por la pelota Imaginaos que me da a mí Y él no hacía allá Pues ahora es como si la quedase yo Y antes de que vuelva el último aquí otra vez De la detrás de la tabla Yo debo intentar darle a otro Si yo soy el último Al que le han dado un pelotazo O Ian no le ha dado a nadie Pelotazo ¿Sabes? Suécuto es recibo Entonces Yo me pongo una X Debajo de mi casilla Cuando yo tenga todas las X Pues estoy eliminado Pero no vamos a llegar hasta ese punto Porque habría que jugar mucho ¿Vale? ¿Dudas? Patadas no, ¿no? ¿Perdón? ¿No vale patadas? Se coge Se coge ¿Pero vale golpeo? No vale golpeo De cintura para abajo ¿Vale? La cogo le doy Y si me dan Y si ha ido hasta allí Tengo que ir a por ella Y darle a alguien ¿Vale? Chicos 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 Una última cosa Ian Que es el que le he tirado Le ha dado a alguien Ian tiene que ir También a La casilla que salva Y volver Eso os he vivido Por eso al que le da el trotazo Tiene la opción de darle a él ¿Vale? Pero todos Tienen que ir Y volver Porque el que tiene la pelota El último que la tenga X 3X eliminado ¿Vale? Si me dan Cojo la pelota Imagínate Y han talado aquí Tú la has dado a Inés Y en la mano a María Todo en esa misma jugada María me ha explicado en su nombre ¿Vale? Es la última Que le hayan dado O si no la va a ganar Y esa persona No, no Mi objetivo Si no me han nombrado Ni nada Es ir y volver Si es que me den Que me den Un momento Si he vuelto aquí Siguiente ronda ¿Vale? Voy a decir los números Del 1 al 5 ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 A ver, dale ¿Y cómo es? ¿Aguaritma? Guaritma, guaritma ¿La pizza? ¿Hay aquí? Sí Ahí está, ahí está Aquí está Llenzón ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Tiradlo aquí! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, record! Fin uno de los luchos ¡Suscríbete! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¿Ven para allá? ¿Ven para allá? ¡Sí! ¡No! Si te golpea la pelota, uno puede dar otro lado. ¡La pelota! ¡No! ¡No! ¡Ven para allá! 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 Atrás. Contrás. ¡No hagas todo el pecho! ¡No hagas todo el pecho! ¡Ven aquí! ¡Va a tener el pecho con la grata! ¡No hagas todo el pecho! ¡No hagas todo el pecho! ¡Cómo ha robado Chema!